Equipo coordinador de la calidad del Centro Educativo León Cortés Castro Queremos hacer de su conocimiento que en este momento nos encontramos en la tercera etapa, la cual corresponde a la implementación del Plan de Mejoramiento Quinquenal. Dicha etapa se encuentra en proceso. Para esta etapa se contemplan los siguientes objetivos. Dar seguimiento a los objetivos y acciones planteadas en el Plan de Mejoramiento Quinquenal en forma trimestral. Establecer mecanismos para evaluar el avance de los objetivos y las acciones del Plan de Mejoramiento Quinquenal. Establecer posibles acciones que permitan mejorar y dar soluciones a los problemas enfrentados en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Quinquenal. Y divulgar el avance del Plan de Mejoramiento Quinquenal a la comunidad educativa. Establecer voulandebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre Gracias por ver el video.